Ok, aquí estamos. Hola amigos, yo soy Greg de Gringo, o Goyo, y hoy voy a caminar por la ciudad y estoy buscando por respaldos y también voy a comprar sodas mexicanas. Sodas es correcto. Y si quieres ver un gringo que no puede pronunciar Puerto Vallarta, suscríbete a este canal. Primero voy, estoy buscando por raspados. Creo que es raspados, no sé. El hombre que vende raspados no está aquí. Es un día muy, muy triste. No sé, no sé dónde está el hombre. Hay tehuino, pero no hay raspados. Ok, voy a caminar por el malecón y buscar para raspados. Pues, aquí hay nada. Ok, ellos tienen raspados. Sí. Ok, finalmente tenemos raspados. Ok, aquí estamos. La abuera está muy feliz. Ella está trabajando mucho esta semana y ella quería solo una raspados. Raspado. Es bueno? Sí. Ya saben, amigos. Ya saben. Abuera. Espacio. Ok, los raspados fue muy deliciosos. Ahora voy a comprar sodas mexicanas, pero no vamos a probarlos hoy. Creo que voy a hacer, creo que vamos a hacer dos videos de probando sodas mexicanas. Uno en español y otro en inglés y creo que la guarda y yo en inglés. Quizás en unos o dos días, pero ahora solo vamos a comprar sodas mexicanas. No sé cuál es la más mexicano, pero creo que este es mexicano. Sí, nacido en México. Y fresca, creo que fresca es mexicano. No sé, es terreno. No he visto este en los Estados Unidos, pero no sé. Solo voy a comprar estos tres y entonces voy a ir a otro lugar a comprar más. Y ojalá la guarda no ver este video porque compré unos Carlos V. Ok, no he visto este en mi vida, así que voy a comprarlo y quizás este también. Ok, amigos, estamos en casa y déjenme ver qué tenemos. Ok, yo sé la luz es muy mal, pero tenemos sindral mundet, meranda, sabor naranja, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, tonji, no sé qué es esta letra o este. Es sabor vanilla y tenemos sangría casera, fresca y por último sindral aga. Tenemos seis. Vamos a probarlos mañana o quizás en dos días. Un video en inglés, un video en español, español. Muchas gracias por ver, amigos. Estos videos son muy buen práctica para mi español cuando estoy hablando a la cámara y también cuando estoy editing los videos en mi computadora. Y también en los comentarios. Así que comenta abajo y dime si hay otro soda, otro beber que necesito comprar para el video de probando sodas mexicanas. Muchas gracias por ver, amigos. No olviden de suscríbete a este canal y hasta pronto.